Marcos Saucedo, coordinador de la Red Estatal de Festivales, fue el encargado de presentar la cartelera de artistas locales que se presentarán del 23 al 25 de junio dentro de las actividades del Tercer Festival del Corrido Zacatecas que se celebra en honor a Don Antonio Aguilar y a propósito de la Batalla de Zacatecas de 1914. El maestro Catarino Martínez, quien ustedes reconocen como compañero en la Comisión de Derechos Humanos, oriundo de Pinos, Zacatecas, él nos estará presentando un programa muy original de corridos, él domina varios temas de música y estará con un grupo precisamente por allá de la comunidad de Nieves de Pinos. También destacamos el evento Las Reinas de Zacatecas, que es un programa de tres cantantes zacatecanas que se presentarán también en el Teatro Fernando Calderón, Nora Garamendi, Liliana Portillo y Candy Álvarez. Del mismo modo, hacemos énfasis en la participación del maestro, del señor Jesús Ortiz, José de Jesús Ortiz, él es un compañero del coro mixto de la tercera edad, de más de 75 años, ya tiene más de 60 años como cantante y nos presentará corridos muy originales de su autoría aquí en el patio del Zacatecano. También agradezco esta mañana la presencia de Ancelia Valenzuela, compañera de aquí de la Ciudadela, con su espectáculo de corridos y valientes, un espectáculo multidisciplinario con el grupo Los Tigrillos. Bueno, ellos son los grupos zacatecanos. Desde luego, el jueves 23, como ustedes saben, en la presentación habitual de la banda sinfónica del Estado de Zacatecas, el maestro Salvador García y Ortega se suma a este festival con un programa muy especial dedicado precisamente al aniversario de la toma de Zacatecas y a este festival de corrido. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.